Yo creo que nos ilusiona a todos jugar esta competición. Algunos, como Víctor, tienen más experiencia de la misma, otros tenemos menos, tanto jugadores como cuerpo técnico. Creo que es una competición muy bonita, muy bonita, tremendamente atractiva. Solo hace falta mirar desde aquí la sala de prensa de hoy. Creo que es un indicador claro y tenemos mucha ilusión. Como os decía al principio, en la primera pregunta, además es muy importante ganar este partido. A ver, son circunstancias que suceden. Como acaba de comentar Víctor, confiamos en la plantilla. Siempre que no se lesionen dos a la vez en la misma posición, yo creo que la solución es más sencilla. Ahora se ha lesionado Mateo, yo creo que recuperamos a Chechu, aunque un poco apuradillo, pero podremos contar con él. En el lateral izquierdo, cuando se sucedieron ambas lesiones casi seguidas en el tiempo, ya prevedíamos bastantes dificultades. Bueno, hasta ahora yo creo que lo estamos supliendo bien, sin ningún inconveniente. Y para mí no es un indicador de no lograr unos mejores resultados o mejor juego. Con el que estamos francamente satisfechos. Y bueno, pues a partir de aquí enfocar el partido de mañana con los jugadores que tenemos disponibles, sabiendo que es nuestro primer partido en casa en esta competición. Y que es muy importante lograr los tres puntos. Bien, con ganas de afrontar este partido después de la derrota del sábado. Y bueno, importante sobre todo ganar para seguir con buen pie en la competición. Y bueno, sobre todo dejar buenas sensaciones en el campo, a la afición, para que sigan ahí apoyándonos. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Importante la victoria para seguir con posibilidades en la competición. Sí, eso es. A priori es un rival un poco desconocido, ¿no? Pero bueno, como has dicho tú, si están en la competición serán por méritos propios. Y bueno, todos los rivales hoy en día te pueden complicar un partido. Así que debemos salir al 100% para ganar. Gracias. Gracias. Gracias.